Subo a mi bici, vengo y voy Siempre surcando los caminos Va dibujando mi destino donde voy Yo amo esa brisa al pedalear Ese sentir tan especial Que me acaricia el rostro Cuando voy Subo a mi bici, vengo y voy Siento mi cuerpo que respira Que vibra vida donde voy Ah, dos pies, pedal Cadena, rueda y tiro Y espero por vos Ah, dos pies, pedal Cadena, rueda y giro Y espero por vos Voy Subo a mi bici, vengo y voy Mato el estrés de cada día Rompo rutina al pedalear Yo amo ese aire al natural Ese sentir tan especial Que me acaricia el rostro Cuando voy Subo a mi bici, vengo y voy Siento a la tierra que respira Que vibra vida donde voy Ah, dos pies, pedal Cadena, rueda y giro Y espero por vos Ah, dos pies, pedal Cadena, rueda y giro Y espero por vos En bicicleta voy a descubrir el día Guiar mi alegría por todo San Luis Y saberme bien porque el cuerpo está contento Y este sentimiento adentro que crece y me va llevando Que me lleve así Bicicleteando Dos pies, pedal Cadena, rueda y giro VALFi VALF VALF Gracias por ver el video.